Vibra en las mañanas. Es la hora de marcarle al Instituto Milfar. ¡Ah, qué bueno! Sí, qué bueno. ¿Sí? ¿Aló? 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 ¿Papá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mijo? ¿Hijo? ¿Papá? ¿Mijo? ¿Le pasó algo en el colegio? Ah, no, es David. ¿Hijo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido, Maxito? ¡Me asustó! ¡Maxito! ¡Carencita! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, fresquitos después de ese puente tan jugoso. Ah, no, entonces sí está fresquito, Maxito, es porque ese top me la va a romper con ese top. ¡Claro, el palmecú. ¡Claro, fresquito! ¡Claro, fresquito! ¡Claro, fresquito! ¡Está más fresquito que el pan de pan para allá! ¡Uy! ¡Uy! A ver, rómpala. ¡Oh! ¡Pan de bonito! David, ¿me recuerda, por favor, el tema de hoy para que el Bademecum Digital pueda publicar un estudio acorde a lo que estamos conversando? Maxito, hoy estamos hablando de cuándo le tocó volver con el rabo entre las piernas a un trabajo, a la casa, a la casa de los papitos. ¿Cuándo? Rabo entre las piernas. Uy, salió una foto muy fea. Uy, sí. No, no, no. No, Maxito, no busques imágenes. Fotos. Listo, chuchu. Aquí está. Es deber llegar con la cabeza gacha. Está bueno, ¿no? Es deber llegar. ¡Ay, qué bueno! Pero no le falta algo así. ¿Nada de eso? No, o dos mil diecisiete. O solo gacha. Algo para poder extender el canto. No, no, ¿por qué? No, eso está lindo porque ¡gacha! ¡Gacha! ¡Uy, uy! ¡Acha! Esa palabra. Dios mío. No, no, no. Gacha. No, 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 pero mejor rabo o gacha. Es coja. Rabo, rabo, rabo. Sí, sí, sí. No, es deber. Rabo, rabo. Es deber. A ver, tú es como lobo. Es deber llegar con el rabo entre las patas. ¡Ata! Eso, así, así. ¡Ata! ¡Ata! Muy criollo, pero bonito. Entonces, listo, vamos con un extra antes de empezar este estudio. ¡Extra, extra! El público se pone exigente diciéndole cómo acabar el estudio, el título de Maxito, pobrecito, antes. Las patas, los puntos. Aquí está, perfecto. Es deber llegar con el rabo entre las patas al confesionario si su actuario de pecados exagera a los capitales. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Padre? ¿Padre? Ah, claro. La comparación son los pecados capitales. Eso sí. Sí, porque los otros... Claro, ese es el punto de referencia. Sí, sí, porque es mejor capitales porque los mandamientos... Padre, fallé con el de no matar. No, 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 no. Muy feo, no, no. No, no, no. No, no, no. Es mejor. Padre, estuve lujurioso, padre. Lujurioso. Eso sí. Entonces, tiene que llegar, es con la cabeza gacha. Ah, eso gacha. Padre, hoy tengo pereza. Ay, sí, sí. Mucha pereza, padre, mucha. Pero es de todos, ¿no? Me acosté. Sí, pero es un capital, entonces hay que confesarse, confesarse. ¿Es deber llegar con el rajo entre las patas? ¡Atas! ¡Atas! Número 10. Cuando está llegando de fiesta en la madrugada y el papá se está lavando los dientes. ¡Uy! ¡Hola, amigo! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Qué miedo eso! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡No, papá! ¡No, papá! Así uno esté muy grande, da pena. Y uno intentando subir las escalas en sano juicio es muy difícil, igual se dan cuenta que uno está pasado de copas, pasado. ¡Qué pena! Una vez, yo no sé por qué estaba durmiendo en el cuarto de mi mamá, creo que había visita, y entonces me tiraron una colchonita al lado de la cama de mi mamá, y yo llegué en una borrachera, pero así, bravísima. Me acosté, obviamente no me pillaba, solo me quité el pantalón y en calzoncillos, y me dio un mareo, que me tuve que levantar, pero no era capaz de levantarme, entonces me tocó irme gateando hasta el baño, y en la mitad del camino, mi mamá se levantó y prendió la luz. ¡En calzoncillos! El cuadro está nervioso. Imagínese qué. El negro se estaba agacho ya. Imagínese la delicia. Ay, sí, porque es la mamá y lo personal, pero no es el malo. Yo lo cojo a chancletazos, se me dan nalgas con calzoncillos. ¡Claro! ¡Oiga! ¡Pan! ¡Joven! Yo lo cojo con un rejo mojado para que afine. ¡Claro! Estaba pagando. Es de ver llegar con el rabo entre las patas. ¡Ata! Número nueve. Uy, cuando son las cuatro y media y el portero del banco está cerrando la puertica en cámara lenta y con sonrisa. Le toca una cercana eterna y begollado. ¡Señor, por favor! ¡Señor, por favor! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Y cómo se empoderan esos hombres, creyéndose, señor! ¡Se empoderan a la entrada y a la salida! Uy, eso se oye raro, pero sí, sí, sí. A la salida, cuando estamos atrapados en el banco después de que cerraron y ya somos diez con cara triste, él también... ¡Aquí vengo yo ya por fin a rescatarlos del mini secuestro! ¡El girete del banco es un pobre patinchado al lado de él! ¡No, no, no! ¡Meneando llavero y todo! ¡Aquí vengo a liberar los pajarillos esclavizados de la...! ¡No, no, no! ¡En fin! A mí me parece bien que lo deben vaciar harto que disfrute de esos cinco minutos después. ¡Claro, cinco minutos! ¿Por qué no? Sí, sí, sí. En fin. En fin, si yo siempre les mato el ojo mientras estoy haciendo la fila porque soy el más sospechoso de la fila, es deber llegar con el rabo entre las patas... ¡Atas! 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 ¡Calmémonos! Canecito está bien, ¿cierto? Hasta... Si está cogiendo taxi, se subió y no le avisó que el billetico que tiene es de cincuenta mil. Ahí usted va el viaje con el rabo entre las patas. ¡Señor! ¡Señor! ¿Dónde está su cabeza, señor? ¡Aquí, aquí tengo un billete de cincuenta mil! No hay problema, tengo de vuelta, entonces la saca entre las patas. ¡Es deber llegar con el rabo entre las patas! ¡Atas! ¡Atas! No, pero la mamá, la mamá echa mucha cantaleta, la suegra pues hace mala cara, pero la mamá... Si la suegra uno se lo pases a la esposa o a la novia para que ya lo lleven... O lo lleven, o lo lleven, pero la mamá... ¿Qué pasó con las tajadas? ¡No, señor! ¿Cuánto niño muriéndose por comer tajadas? Pues de ganas. ¡Es deber llegar con el rabo entre las patas! ¡Atas! 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 ¡Top número seis! ¡Atas! ¡Atas! Miren el reloj. Hoy en la oficina, si van llegando tarde, el jefe ya está allá. Ya está allá. ¡Uy! Oigan, sí, morfi. Sí, sí. Levanten la mano, los que están llegando tarde a la oficina, el jefe ya llegó o mejor... No, 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 la cabeza no. A mí me parece peor cuando uno llega tarde y el jefe solo mira, pero no dice nada. O sea, levanta la mirada como... ¡Qué belleza! ¡Hermoso! ¡Qué belleza! Esta es Vibra en las Mañanas, desde las seis de la mañana en Vibra Bogotá.